¿Y cómo ha pasado? Ha pasado porque es Nochebuena, así ha sido. No estoy loco. Es Nochebuena, es... es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y... y sonreímos más fácilmente. Y... y estamos dispuestos a compartirlo todo. Durante unas horas, en todo el año, nos comportamos como la persona que siempre hemos querido ser. Es... es un milagro. Les aseguro que es como un milagro porque ocurre cada Nochebuena. Y si... Dejan pasar este milagro. Arterán por ello. Sé de lo que estoy hablando. Tienen que hacer algo. Tienen que arriesgarse. Tienen que participar. Hay gente que tiene problemas para conseguir que se produzca el milagro. Hay gente que no puede comer, que... que pasa frío. Podrían salir y saludar a esa gente. Podrían... sacar una manta del armario y dársela. Podrían preparar unos bocadillos y decir, aquí tenéis. Ahora lo entiendo. ¿Y si... y si lo hacen? Podrá, podrá producirse. Ustedes podrán vivir el milagro. No sólo con los pobres y los hambrientos. Todos tenemos que vivir este milagro. Y esta noche se realizará para todos. Si creen en esa cosa tan pura, el... el milagro se producirá. Y querrán que vuelva a suceder mañana. Y no serán uno de esos cretinos que dicen, la Navidad es una vez al año y es una farsa. ¡No lo es! Puede producirse cada día. Sólo es preciso que lo sientan. Y si les gusta y lo quieren, cada vez querrán más. Querrán sentirlo cada día de su vida. Y les puede suceder. Yo... yo creo en ello ahora. Creo que me ocurrirá a mí. Y estoy preparado. ¡Oh! Es... es estupendo. Es maravilloso. Me siento mucho mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Estoy... estoy preparado. Una feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Me olvidé de algo, amigo? Que Dios nos bendiga a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lampi! 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 ¡No! Es como pescar un tiburón. Claire, el mundo entero, el mundo entero, Claire. Y todos vivieron muy felices. Y todos vivieron muy felices. ¡Gracias! ¡Ilumíname bien, Seymour! ¡Ilumíname! ¡Vamos! ¡Quiero que todos la cantéis! ¡Vamos! ¡Conocéis la letra! ¡Vamos! ¡Que también cante esta parte del plató! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡No! ¡No me gusta! ¡Escuchemos la otra parte del plató! ¡Está bien! ¡Y ahora solo los hombres! ¡Solo los hombres! ¡Y ahora oigamos a los hombres de verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora las mujeres! ¡Esta vez las mujeres! ¡No! ¡Las mujeres de verdad! ¡Las de verdad! ¡Sabéis quiénes sois! ¡Y tú! ¡No has dejado de incordiar durante toda la película! ¡Mi hermano! ¡El rey de la Navidad!